Yo ya no estoy pensando sólo en cómo terminar, que estoy seguro que vamos a terminar muy bien, sino cómo dejarle al próximo gobierno holgura, no así como le dejó Salinas a Cedillo, la economía prendida de alfileres. Bueno, pues les adelanto que ya hicimos una reestructuración de deuda para que en el 2025 el gobierno que llegue pague la mitad de intereses de deuda de lo que nosotros pagamos cuando entramos al gobierno. Ya reestructuramos deuda para que el 2025 no tengan presiones de pago de intereses de deuda. Un día de estos le voy a pedir al secretario de Hacienda que se los explique, porque ya no es sólo el año que viene y el 24, no, que el 25 no tengan presiones financieras. Entonces, estamos actuando de manera muy responsable en ese sentido, que en vez de resolver nosotros, porque la verdad ya financieramente lo tenemos resuelto todo el sexenio. Entonces, pero ya estamos pensando hacia adelante y ya me acaba de enviar una nota el secretario de Hacienda informándome de esta reestructuración. Dijo todo el sexenio, todo está resuelto financieramente. Sí, hasta el 24, pero ya lo que estamos buscando es que el 25, el próximo gobierno no tenga la presión que nosotros tuvimos al inicio del gobierno, se va a reducir el pago de servicio de deuda a la mitad, la externa, pero se los vamos a explicar. O sea, le voy a pedir al secretario de Hacienda que se los explique, porque es importante eso.